Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Venimos hoy con un videazo genial de los mejores que vas a ver en el año porque vamos a estar ahí hablando de una declaración que hizo Jorge Junior que se cansó ya, se cansó de que todo el mundo declarara y le diera su opinión acerca de los cuatro y él estuviera un poco callado y en una esquina. Habló, pero también te traigo otras muchísimas cosas que sé que te van a interesar. Así que quédate, que este video viene demasiado caliente hoy. Y para que no te arrepientas, quiero presentarte al grandioso, al ilustre, al desenfadado, al grandísimo Romay La Sangre en la Casa. Saludos, saludos. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Me gusta la presentación, hermano. Y para que tampoco te te enfades ni te chicopales, ahí está el mejor YouTube de las parándulas. ¡Adiós Fernández! Pero por ahí hablaremos aquí en La Segre. Saludos, saludos, mis bellos preciosos. ¿Cómo están hoy día? Ricky de Tampa, Rocking Bolo, El Kiki, Canario, Yadira. Saludos a todos mis bellos. Oye, Ricky de Tampa, gracias. Gracias por estar por acá. Los espero también por la radio. No se olviden que estamos ahí calentando por la radio. No, 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 no pierdes la oportunidad de promocionar a Adrián Fernández Radio, descártela. Sí, pero tú también te promocionas por la radio. También, también. Claro, hay que promocionarse. Y sí, si hay que promocionarse, sígueme en Instagram, Romay La Sangre y un Bajo Oficial. Oye, Adrián Fernández de YouTube, guión Bajo, y Lisette Semper. Lisette, con dos T, una... Oye, tienes que ponerte algo más fácil, porque la gente va a buscar Lisette Semper y no te va a encontrar. Tú nomás pones Semper y te salen a final momento. Ah, sí, 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 pero también nuestras redes sociales de nosotros tres también están en la descripción de todos los videos de nuestro canal. Ah, sí, me presentaste hoy con vibrato, usaste el vibrato. Claro. La secre... No, calentando para mañana, mañana. Ah, sí. Las tamperías. Sí, y mañana. ¿Cómo es el rapeo, más o menos? Claro, porque cuando tú distes el paso, pa' atrás no viraste, te sentiste con la suficiente fuerza, y en mí no pensaste. Te llamé, ah, y me ignoraste. De verdad, ¿qué te pasaste? Ahora tú quieres que te perdones, pero conmigo te equivocaste. ¡Mira! ¡Eso! ¿Quién lo hace mejor? No, 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 hay gente buena. Ahí está, ahí está. Ahí está, es verga larga. Romay. Oye, vamos, vamos, vamos. ¡Tanto es super chato! Ahí, 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 dice que te manda saludos, Kenny, Kenny verga. Kerry, Kerry, Kerry. Kenny caverga. Ah, Kerry. Kerry caverga. Mira, ¿cómo es? Kenny, Kenny, que diga Kenny. Kenny verga. Yo estoy que no veo de aquí, estoy quedándome ciego. Yo también, yo no veo el nombre del nombre. No, yo creo que es que hay que acercar de eso para gastar. Saludos para también Jorge Pérez Ferro, miembro VIP, siempre full activo por el canal, por la radio, por las redes, por todos lados. Ahí, 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 ahí. Oye, oye, pero vamos, vamos a empezar ya, porque vamos aquí, saludos, saludos. Oye, espérate, espérate, rápidamente, saludar a toda la gente que está por acá. No solo, sí, porque Romay nada más que saluda a los que donan. Sí, a los que están en super chato. Saludate, Orly Carvallo, Uruesqui Jaramillo. Salud también para Comendador Cadete, activo. Ahí está, Ian Rufín. Saludate, Canario Macitabrón. Gracias por estar por acá. ¿Dónde está Jorge Pérez Ferro? Que no lo veo. Ricky de Tampa. Saludo, gracias por el apoyo. David, saludo también para Seburuko Oficial. No, es veranda hoy, activo también. Kiki, salúdate, mi hermano. Vladimir y toda la gente que se va conectando. Esto está bueno hoy, está bueno. Hey, Yené, Yauma, salúdate a la gente de Cuba que nos está mirando por sus datos móviles. Gracias por estar viendo. Gracias, gracias, gracias. Estos cutis, estos cutises. El premio del espectador es para la gente. Oye, bájale el volumen a eso que está. A la jornada tropical. No, bájalo en el botón gordo o gordo. Es gordo. Sí, hay un botón que es gordo. Sí. Ese es el volumen. Sí, ve acá. No, la secretaria estatal aquí, la tropical. Sí, sí, sí. Esto es esta fiesta. Ahorita vienen los vecinos aquí a decir, ve acá, y esto qué cosa es. Oye, pero bueno, vamos, vamos a darle a, vamos a darle a. Y lo primero de lo que quiero comentar es que el día 10, mañana, va a estar Roma y la sangre junto con la diosa ahí en Tampa. Para que toda la gente de Tampa pueda disfrutar de un conciertazo de mano de Anthony, que va a estar ahí disfrutando también junto con la diosa en Mojitos, Mojitos, Tampa, la diosa, Roma y la sangre, y todo el piquete, todo ahí va a estar remado. Remado, claro, los músicos, las candelas. Todo el mundo va a estar ahí. Y el próximo día 25 en Flamingo es Jacob Forever, lo que hay, Jacob Forever, día 25 en Flamingo. No te pierdas ese eventazo que va a ser de los mejores del año también. Así que ustedes saben que Jacob Forever es uno de los artistas más exclusivos y cuando llega a Flamingo eso se revienta. Así que ahora mismo compra tu entrada, no esperes a última hora porque sé que no vas a alcanzar. Así que llégate, compra tu entrada ahí en 1234ticket.com y reserva tu mesa. Trata de que sea de las mejor citas, ¿sí? Porque si esperas después vas a encontrar la puerta que está al lado de la salida, como nos tocó a nosotros hace poco. Entonces, también quiero comentarte que hay estreno, hay estreno en la palestra. En la palestra pública. En la palestra. Estreno porque Arcángel estrenó, estrenó un temazo, algo bien distinto a lo que nos tiene acostumbrados y te invito a que lo escuche. Está disponible en plataformas digitales y en su canal de YouTube. Mira esto. Hablen claro. Les dejo una sorpresita en YouTube a ustedes para que vayan aguantando, para que vayan prendiendo los motores. Vamos calentando motores. Les dejé algo por YouTube para que vayan, pasen por allí, limpien esos oídos y se vayan adaptando a la temporada que está a punto de llegar. ¿Ok? Un viajecito para Plutón sin tener que salir de aquí. Eso está muy lejos. Si tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, dale para YouTube o vete por Spotify, vete por Apple News, vete por donde tú te quieras ir. Dale para allá. ¿Ok? Y tú me dices lo que piensas, si te gustó, si no te gustó, tú me dices que es la que hay. ¿Ok? Pero vete, pásate por allí y tú me dices lo que tú piensas. Así que date una pasadita por YouTube. Yo apuesto que te va a gustar. ¿Ok? Eso es lo que tenemos para ti. Plutón. 408. In the motherfucking house. Yes, sir. Sentimiento, elegancia y más maldad. Agárrate de cómo es que venimos. Que venimos sonando. Así que nada, prendí el tema para decirles eso. Que ya el tema nuevo está en la calle. Se llama Plutón. Es parte de mi nuevo álbum Sentimiento, Elegancia y Maldad. Y por ahí es que venimos. Más o menos. ¿Ok? Dale para YouTube. Dale para tu plataforma favorita. Dale tímpano. Y transportate y vete imaginando que vas a escuchar música cabrona. ¿Ok? La maravilla. ¿Ok? Ok. Plutón. Let's go. Vete para YouTube ahora. Y nada. Me lo dice en los comentarios. Si te gustó o no te gustó. Me hablamos ahorita. Prrraa. A mí se me había olvidado. Que se joda. Plutón ya salió. Dale para YouTube. Dale para Spotify. Dale para Apple Music. Dale para Amazon. Dale para Tidal. Dale para donde a ti te dé la gana de bajar la música. Que la canción está bien cabrona. Y se acerca el lanzamiento del álbum. Sentimiento, elegancia y más maldad. Nos dieron un amor. Está bien. Ya bajamos la música. Está bien. Si nos quieren votar. Nosotros tenemos casa. A 10 minutos de aquí. Con mejor vista que este hotel. So que. Please, nigga. Estamos bien. Lo que estamos es contentos. Lo que estamos es contentos. Que salió Plutón. Y nada. Ya no vamos a hacer más nada para que nos voten. Está bien. Pero si nos votan. Nos vamos para allí. Más cabrón que esta habitación. Pero oye. Ya sabes. Salió Plutón. Motívate. Sentimiento, elegancia y más maldad. Pásate por YouTube. Spotify. Amazon. Apple Music. Tidal. Todas las plataformas digitales. La que tú quieras. Plutón. Sentimiento, elegancia y más maldad. En Plutón está Arcángel a lo mismo. Ahí descargándolo todo eso nosotros aquí. Sentimiento, elegancia y más maldad. Ahí tiene Arcángel estrenándote más o en Plutón. No, no es un animal. No, no es un chacho. Duende de la música, le hice. Ahí, ahí. El duendecillo. Disparado. Oye, y también quiero comentarte para todas las féminas una gran noticia. Y se trata de que Aileen sacó ya su línea de ropa femenina para que vayas por allá y puedas activarte a través de ahí el internet. ¿Cuándo fue eso que yo no vi eso en Instagram? Sí, ya sacó su línea de ropa femenina. ¿Ya subió eso para Instagram? ¿Ya? La pana es primera, papi. Tú estás loco. Ahí está. Mira, tiene una línea. Esa es la línea. Te guarda la línea. La línea de las líneas del ferrocarril. Mira, ¿para qué tú piensas para el lado? Ahí sí. No, ahí sí. No, fíjense tú. Marca de Aileen. Lo hice aquí en el cuello. Mira, Aileen. En el cuello. En el cuello del pullover. Ah, del pullover. Darle zoom para ver la marca, ver cómo es, para ver si se la puede comprar, para ver si puedo comprarla, para ser un reúno serio. ¿Eh? Ya. Darle zoom. Ahora, si no le puedo dar zoom ahora, ya sé, ya leíste el zoom de, el zoom de Amazon. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero ¿qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? No me pongo todo, todo, todo. Pero babi, 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 babi. Arian, me vivo. ¿Qué? Pero tú no querías leer a zoom. Pero zoom al cuello. Ah, el cuello. Mira, aquí también dice Aileen, aquí, mira. Oye, Arian, te vas a cerrar el canal. Yo. Ah, a pirarle yo. I, 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 I. Ahí. Sí. Aero, hablen. Arian, tú eres un zorro, Ceres. Tú estás echando con la cara. ¿Por qué? Porque, dale, dale. Yo creo que tú hables de, 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 de. No, nada, que una buena línea de ropa tiene que buscarla viral. No dice Aileen, dice viral. Ahí en el cuello. Y en la partecita del elástico, en todos los lados, dice viral. Eh, ahí yo. Y ahí también. ¿Quién está haciendo este trabajo aquí? ¿Quién? No, babi, no. Abi, está sudando y no voy a empezar el programa. ¿Qué foto te gustó más la de ayer o la de hoy? Esa, esa. No, no. Habi, esto es, eh, Dominica Republic. ¿Eh? La República Republic. No, el cubaneo. También. Claro, el cubaneo tocado. Pero tú sabes que nosotros los heladones viejas siempre andamos por el pueblo del internacional. Sí, gire de sin cabeza. Tú sabes, ¿entiendes? Entonces, con las candelas, cuando uno tiene, cuando uno le da el pecho a la oída, cuando uno le siente, le da ese pecho a la oída, eso es que hay que ir para arriba el pecho de las vidas. ¿Entiendes? Te quita la foto ya, babi, cuando te gusta tu embriete ese. No, 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 aquí estamos, oye. Entonces, vamos a seguir conversando, vamos a seguir conversando mientras tanto. Aquí están, pero por ahora. Por ahora. Bueno, porque también, mira, quiero comentarte acerca de un texto, un agradecimiento. Dani Ome agradeció a toda la gente porque él se acuerda de hacer ella. ¿Qué me importa? No te me desenfome. Oye, Romay, recógete la... A mí no me interesa Dani Ome ahora mismo. Recógete la cajonera. ¿Quién es Dani Ome? No sé quién es Dani Ome. Mira eso. Miren en las pantallas de ustedes ahora mismo, los hombres que me están mirando. Para ustedes, ¿quién es Dani Ome cuando le están rastreando en la cara a las candelas? Oye, te vas a buscar un lío con Tekashi. Ah, verdad, oh, verdad que sí. Y ahí sí que la cosa se pone fea. No, o sea, hicimos internacional. No, ya, ya, fíjate. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, Dani Ome publicó, hizo un post hoy en las redes. Aceres. Y a ti, Adrián, ¿por qué se te tranca la cara? No, es que yo... No me eches la culpa, amiga. Acá hay que quitar la foto. Te veo medio enredadito para hablar, Adrián. Oye, nada, Dani Ome hizo este comunicado en sus redes sociales. Decía, muchachos, déjame salir de eso. No sé nada. Agradeciéndole a todos sus seguidores porque muchos años que lleva intentándolo en la música. Y bueno, al fin le salió, al fin está cumpliendo su sueño. Y por eso quiso agradecerle a todos. Dijo Dani Ome, cinco años soñando con lo mismo día tras día. Sin dormir frustrado porque sentía, porque sentía, conocía. Y muchas personas me decían que mi potencial en la música y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Pero nunca me quité. Aunque ganas no me faltaron porque soy de las personas que logra lo que se le mete en la cabeza. Soy de esas personas que no se da por vencido. Soy de esos hombres que quieren cambiar el rumbo y el futuro de sus hijos y de su familia. Dios siempre supo cómo y cuándo, cómo y cuándo. Fíjate, si no me dejó solo, que cuando ya iba a quitarme definitivamente de la música, se pega un tema que estaba en YouTube por dos años y no había pasado nada. Y me voy de gira a Perú cuando no quería saber más nada de música. Diosito me dijo, coge una dosis de ganas de esperanza y de fuerza. Por eso me lo tatué en el pecho. Que el tiempo de Dios es perfecto. Y siempre lo supe a pesar de dudar de mí en ocasiones. En 2023 la vida me puso a estas personas en el camino. A Gatillo, a Kevincito y a Sumana en Mardiel. Y lo demás ya es historia. Ustedes lo están viviendo. Los amo. Gracias por darme amor, por permitirme lograr mis metas, por ayudar a mi familia y en especial a mi madre. Otra meta más. Mi cadenita. Mi cadenita. Los amo. La enseñanza es una. Que de los cobardes no se ha escrito nada. Es para arriba del lío, aunque empieces la batalla perdiendo. Fue el texto que publicó Dani Ome, agradeciéndole a todas las personas y haciendo un recuento de lo que ha sido todo el sacrificio que le ha tomado llegar al éxito en su carrera musical. Así que felicidades a Dani Ome, al Kevincito y a todo el equipo, a Gatillo, a Mardiel y a todos los que tienen que ver con su éxito. Incluso también a Jerko Forever, que ha sido también fundamental en el éxito de ellos y a todos los que han colaborado. No, porque te iba a decir que la gente sí ya ve a Dani Ome y a pegar ahora, pero papi, detrás de ese tema hubo una pila de años. Sí, el sacrificio. Y pelea y pelea y no se pega un tema. Bueno, mismo dijo ahí que se iba a quitarle toda la música. Porque yo conozco gente que se han quitado, que se han tenido que ir. Sí, yo también. Porque se frustran y no siguen el sueño ahí. Esto no es resistencia. No, pero ¿quién se te ocurre cuando tú hablas así de gente que se han quitado? No, gente que tú ni conoces. Son gente de mi zona. Cuando yo empezaba. Ah, yo pensaba, ¿no? Yo pensaba. Oye, entonces también quiero comentarte. Mira, José Ríe. Él sabe. Él sabe. Oye, saludos, saludos para Camilo Díaz que ha reventado el Super Chat. Camilo Díaz Fonseca en la casa reventando el Super Chat. Durísimo. Así que, bueno, también quiero comentarte acerca del Alfa que va a sacar de nuevo disco. Ya, creo que mañana sale, ¿no? Al menos uno de los temas del disco. O es el disco completo, ¿se cree? Mañana. Mañana, ¿es el disco completo o uno de los temas del disco que sale? No sé, en realidad. Es que habló de un tema y también habló de un disco que va a soltar. Pero bueno. Y no me recuerdo ahora en este minuto. Claro, lo que sí publicó fue la portada del disco. La portada del disco es una foto de él mismo acertándose tal y como es. Y aquí te lo traigo para que tú valores. ¿Qué tú crees? Pero, ¿qué es? ¿Ese es el Alfa? No, no. Un montaje, ¿no? Bueno, ¿qué dice ahí, Se cree? Más o menos, porque no lo digo de aquí a allá. No, no es montaje. Él se tomó esa foto. La tiene en su Instagram. Sí. Dice, yo no me acomplejo. Aceptar la realidad y seguir creciendo mental y espiritualmente es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Bueno, nunca podrás ocultar el sol con un dedo ni con unas trenzas. Yo soy el bullying, puñeta. Ahí está. Ah, porque él es así, una taza de litorrevé tocado el charandón. Muchacho, no va a poder taparle el sol con un dedo, dice. No, pero sí, no, es que, bueno. Yo no, yo no, jamás pensé que, tipo. Pero nunca pensé que, pero entonces se pone trenza postiza. Parece, ¿no? Pues, Lucas. Eso era un montaje, ¿verdad? Eso tiene que ser un montaje. Porque no, él dice, no, ese soy yo, no sé, bueno. ¿Qué dice el público? ¿Montaje o no montaje? Déjame saber abajo en los comentarios si es montaje o no. La zafapá huevo. A ver, a ver, a ver, espere, 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 vamos, vamos. Es secreto, pongo ahí. Es un montaje. Lo que hizo el Alfa, lo que hizo el Alfa es un montaje. O si no, es un montaje, la gente va a saber. Miguel Granado, saludate, mi hermano. Es un montaje. Saludos ahí. Raudet Flores, saludos. Yacera Costa. Oye, saludos, saludos ahí para toda la gente que está ahí. Porque vamos a seguir en lo que la gente responde a la encuesta. Oye, ¿verdad? Que está crudo eso. Y quiero comentarte también que hay un estrenazo que me gustaría que visitara su canal de YouTube y lo escuchara. Se trata de, díselo, güere. Sí, vamos a mencionar, a ver bien los nombres. Díselo, güere. Pitu, PQS y Sao. No, no, no. Así son los artistas. Busca un GPS. Sí. Díselo, güere. Pitu, PQS y Sao. El tema se llama Pienso en Ti. Ellos son chinos, ¿no? Sí. No, 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 no. Repa, repa. Mira, mira. Pienso en Ti. Así se llama el tema. Escucha esto. Mami, dime qué lujería tú me casas. Que no matas y conmigo jugaste. Siempre pienso en Ti. Siempre pienso en Ti. Que no te hagas tú y me pego. A lo que no te hagas en la vida. Dejó la misma gana me diga a ti. Ahí está. ¿Qué tal, güere? Mira, ahí, ahí. Está rico. Tan duro, tan duro. Díselo, güere, Pitu, PQS y Sao. Díselo, güere. Y Pitu. Ya, dile, Pitu. Ahí, ahí. Pienso en Ti. Ahí tiene sus redes sociales, su cuenta de Instagram, para que lo siga y esté al tanto de lo último. Va a estar sacando. Síguelo en sus redes sociales. Llégalo a sus canales de YouTube. Regálale su tremendísimo like. Apóyalo, güero. Bueno, ¿te acuerdas que el otro día hablamos de J.C. Caro? J.C. Caro, sí. J.C. Caro. J.C. Caro, sí. Bueno, ahora te traigo otro tema que está... Oye, estás sacando temas duros a niveles internacionales. Tengo que estar disparado. Y el tema se llama Sí o Sí. Te traigo un fragmento. Escúchalo por acá, un fragmentico nada más. Llégate al canal de J.C. Caro, para que lo escuches completo y le reales tu tremendísimo like, porque sé que te va a gustar, como dijo Arcángel ahorita. Mira esto. Tú estás jugando con mi mente, solo desde que te guía. Mis besos te mocan ahí. Su favorito, aunque no fui el primero que la rompí. No dejes de llamar que yo te quiero. Ahí está, J.C. Caro, activo. Sí o sí se llama el tema. Buen tema. Síganlo, síganlo ahí, mi gente. Búscalo, que el tema está disponible en todas las plataformas, en su canal de YouTube. Y tiene muchísimas cosas interesantes, así que búscalo. Y también te quiero comentar acerca del malware, que es tendencia después de la respuesta que le dio a Ferran, que tú sabes, el jefe dueño de Planes Récord. Muchas personas se han quejado a lo largo de la historia, ¿no? Aunque yo no quiero decir con esto que sea cierto o no, o que tengan razón o no las personas. Pero lo que sí, en la entrevista con gente de zona, recuerdan ustedes que dijo Alexander que había pasado 10 años muy difíciles por causa de Planes Récord. Lo dijo abiertamente. Dijo que había pasado muy mal en su carrera durante esos 10 años. Bueno, Planes Récord dijo en un comunicado que Alex Duval y Diván son artistas que en un momento decidieron hacerse sus producciones solos. Son artistas de Planes Récord, ¿ok? Pero que decidieron hacerse sus producciones solos. Se lo plantearon a Ferrante, que es jefe de Planes Récord. Ferrante le dijo, ok, háganoslo solos. Vamos a quitar esa parte del contrato que yo tengo que hacer en sus producciones. Háganoslo solos y trabajen ahí tranquilos. Y dijo Ferrante que desde ese momento se apagaron totalmente. Que la compañía de él es la que lanza verdaderamente a los artistas. Incluso dijo que Mawel en un momento antes de la Triple M quiso firmar con Planes Récord y Planes Récord le dijo que no, no le interesaba en ese momento. Y después, bueno, sí quiso hacer el remix, el remix de la Triple M. Pero bueno, que te lo cuente Mawel que también habló. Mira esto. Estaba mirando por ahí todas las declaraciones, mirando las declaraciones de Ferrante, de Planes Récord. Esa mentira es una persona mayor ya, de una cierta edad, un hombre, o sea, un tipo con una compañía de respeto. Se ponga a hablar tantas cosas así de los artistas. Y hablando hasta mentiras. Y hablando bastante de cosas que son ofensivas hacia los artistas que han estado con él. Yo no, porque yo nunca he estado con él. Ferrante dijo que yo me acerqué a él para firmar con él. O sea, que yo fui el que me acerqué a él para firmar con él. Y que él no quiso firmar conmigo. Y todo eso es una mentira. Porque él se me acercó a mí para hacer el remix. Escuchen bien estas palabras. Él se me acercó a mí para hacer el remix de la Triple M. Y él me dijo a mí con estas palabras. Tú tienes... Hice pausa porque queremos saludar al equipo de Adrián Fernández. A ese piquetazo de 15 personas que están en Lauton. Gobierno 12 de Cuba. ¡Eso! Gracias, gracias a la gente de Lauton. ¿Cómo se me discute ahí, chavales, tocado? Salúdense. Saludo a los 15 de Lauton. Sí, ese mismo piquete de 15 los espero por la radio. ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Descarguen la aplicación Adrián Fernández Radio. Disponible para cualquier dispositivo. El enlace a la aplicación en la descripción del video. Para que te llegues por allá, le haces clic en el enlace. Y puedes descargarla fácilmente. Así que te esperamos en la radio. Que vamos a estar disponibles ahí en el chat. Hoy se formó buena en la radio. Se calentó la radio. Y yo con todo el Sprayway y la Segre diciendo ¡Salúdate, Román! Y la gente mirando y diciendo ¡No, no, la Segre es la historia! Sí, sí. Se puso buena en la radio. Vamos allá. Tienes que hacer el remit de la Triple M con planes récord y con artistas de mi compañía. Porque si no, la Triple M se te va a quedar en dos millones y se te va a morir y vas a pasar a la historia y no vas a hacer nunca más nada. Porque tienes que estar con planes. Tú tienes que estar con planes firmados porque planes es el que te lleva a otro nivel. Y yo le dije que no, ¿sabes? Le dije redondamente que eso no era así. ¿No entiendes? Lo que pasa es que tuve que al final por problemas de contrato, problemas de papeles tuve que que aceptar que se hiciera el remit y al final el remit de la Triple M se empezó a grabar con planes y se empezó a hacer con artistas de planes. ¿Me entiendes? Pero que al final no se dio porque Michelle Muñil, la Unmusi no dieron los autorizos eso así. ¿Me entiendes? Porque había muchas cosas en el contrato que estaban mal hechas. Como siempre Ferrante se quería quedar con todo. Planes se quería quedar con todos los derechos, con todo lo que se quería quedar en planes. ¿Me entiendes? Y estaban ofreciendo muy poco dinero por eso. ¿Me entiendes? Y entonces yo hoy por hoy doy gracias a Dios que ese remit no se dio, no por los artistas, los artistas son amigos míos en lo personal, sino por Ferrante y por Planes. Y hoy por hoy el karma le cogió y él me dijo a mí que la TPLM se iba a quedar en 2 millones y se iba a morir. ¿Me entiendes? Y de repente sucedió algo mágico y tiene 26 millones en 5 meses. ¿Me entiendes? Entonces el mensaje para Ferrante nunca subestimes a los artistas. Hablaste más de Alex Ubal. No digas más que Alex Ubal fue el único artista que no tuvo éxito. Alex Ubal sí tuvo bastante éxito y hizo bastante por el género. Y Alex Ubal estuvo tremendo tiempo con tremenda racha llenando sus conciertos, haciendo súper, súper, súper trabajo y tuvo tremendo fanpage. Alex Ubal tuvo tremendo, tremendo, tremendo éxito en su momento que tuvo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, estás hablando de los artistas más bro. Y mensaje directamente a Planes, a Ferrante, no metas mentiras. ¿Me entiendes? Que dijiste que la TPLM se iba a morir en 2 millones y hoy por hoy tiene 26. Así que nada, a ti debería darte pena que yo en mi canal tengo 26 millones con una canción en 5 meses. Cosa que no has logrado tú nunca en tu canal. En tu canal, el tema repa, que tengo una caja y un bombo, no lo has logrado. Así que, Ferrante, no, esto no tiene nada que ver con los artistas ni con nada. Estoy directamente con él. Así que, mándenle mensaje a Calvin Klein, como dice un chaval que no me da más mentiras. Alex Ubal sí tuvo éxito. ¿Me entiendes? Diván también tuvo tremendo éxito. Diván tuvo un súper éxito. No hables más mierda de las personas, bro. Así que nada, bendiciones. Esperen mucha música mía. Vamos a sacar la canción Fantasma, que es romántica. Va a salir de Remy Gela Triple M con un artista internacional. Y nada, después viene mucha música. Después de Remy Gela Triple M viene una canción mía sola súper linda, romántica. Mensaje a Ferrante, 26 millones en cinco meses, cosa que no has logrado en tu canal que tiene un millón de suscriptores. ¡Oh! Disparó duro. Se lo disparó. No, disparó duro. No, él tiene el cuello como el de Mowell. ¿Quién? ¿Tú? No, pues lo mío es Peter Raffa. Oye, desde que supiste que Felicity te iba a salvar bien, andas con el cuello, tío. Invenciones, inventivas. Mira, Mowell, Mowell, recógete, que mira quién tienes al lado. El tipo está, tío. Mowell está mirando. me he mirado, te mírame. Diciendo lo que tiene, Adrián. Mira, te mencioné con un tema. ¿Eh? A ver, tú no sabes qué es Mowell. el de Pégate, eso, hablando de Mowell. Sí, te mencionó. Sí, a ver, vamos a celebrar esa mención. Claro, sé si para hablar de la que, para pegarse. Para pegarse, que hablar de Mowell. ¿Por qué tú piensas que nosotros estamos pegados? Ahí, ahí. Que nosotros estamos hablando de Mowell 24-7. Tú estás pegado, y la secre. Yo soy, yo soy del solar. Bueno, empieza a hablar de Mowell ahora ahí. ¿Qué tú crees de Mowell? Mowell. No, que Mowell, papi, no te metes en ese... Déjate, taya, no, déjate eso, que tú estás... Papi, estoy haciendo un freaky, freaky, lo mismo que dice el nabo. El wiki, wiki, ese. No, Mowell, 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 Mowell. Mowell. Mowell, Mowell. No es que Mowell, Mowell. Papi, tú déjate. Déjate. Mowell, tú me entendiste a mí, no te estén jipeando por este, que este es lo que le gusta de la ngepeada. Bueno, ya te pegaste ya. ¿Ya? Ya hablaste de Mowell, ya estás pegado. Ahí, ahí. Pues Mowell, gracias por la medición, gracias por pegarnos nosotros también, a Ceres, coño, nos diste ahí el impulso que necesitábamos, a pegarnos. Gracias, gracias por eso, de verdad, de corazón, coño, somos afortunados. Entonces, bueno, de verdad, no, 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 a mí lo que impresiona es que de verdad tienes el mismo cuello de Mowell. No, no, no puede tener el cuello de Mowell. no te curas, no te curas. Puedo tener el áramo, el brillo. A mí el cuello que me gusta es de Erling. Sí. Deja que tú llegues a la casa hoy, pa, por lo que te espera, tiene más miedo. Chico, malamiento. Bueno, yo sé. Tú sabes, por eso hoy no vino. No, bueno, no sabés. Te dejo en las tinieblas. Tú sabes. Sí, ya conversé con mi amiga. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? No, después te cuéntame. ¿Sí? No, pero cuéntalo en público ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho para acá solo? Prepárate. Sí. Prepárate. Bueno. Ay, yo. Ahora que quiere estresarse, yo, yo sigo en mi talla. ¿Sigo en tu talla? ¿Te veo nervioso? Nada. ¿Tan mal? Bueno, les cuento, les cuento mañana lo que pasó. Les cuento mañana lo que pasó. Papi, 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 tú eres bretero, papi. Papi, tú eres bretero. porque hay que saber, hay que saber, todo el mundo, la gente tiene derecho a saber. Y la gente no pregunta la pregunta. Pero ustedes también son unos chismositos, quiero decirles, quieren saber todo lo que está allá, comparte el programa, echarle like, que mira, lo que tienen que hacer es echarle like. Echarle like, cambia el tema, cambia el tema ahora, cambia el tema ahora. Echa, echa el like, echa el like, echa el like. No, no, mira, no, no, si quieres vivir la experiencia, la gran experiencia que está viviendo Romaya ahora mismo de felicidad, tienes que, claro, si tienes un accidente de auto, resbalón o caída, llegarte con los mejores. Felicetti, Laufren, 786-498-3790. En caso de accidente de auto, resbalón o caída, no lo dudes, llégate siempre con los mejores. Llama a Alejandro, 786-498-3790. Él es el que te va a poner con los mejores abogados, los mejores, con muchísimos años ya de experiencia, más de 30 años, representando a los casos que de verdad ganan dinero, hasta más de un millón de dólares, después del accidente de auto, resbalón o caída en cualquier lugar de los Estados Unidos. No te limites. Ellos te atienden en español, en inglés, en cualquier idioma. Ellos tienen multilinguaje ahí, abogados, son los mejores. 786-498-3790. Felicetti, Laufren, mira esa familia de clientes satisfechos ahí, como están con esa sonrisa de oreja a oreja. Mañana te voy a estar trayendo fotos de los últimos que me mandaron. Coño, coño, Felicetti, no los puse por aquí hoy. Tenía, tenía que haberlo puesto hoy ya. Lo tenés acá, chico, para darle ahí en la pantalla. No, porque hay unos cheques nuevos que entraron, millonarios. Sí, sí, te voy a poner la foto mañana. Pero por encima de la mía. Porque, ¿qué? Entre esos vendrá el de Romayo, tú te imaginas si yo me meto en la milla. Ustedes se imaginan si yo, es que podría invertir yo si, si me... Oye, en serio, me dijeron que para ti hay buenas cosas. Cosilla fresca. No, si cosilla, cosona. Sí. Sí. Y todavía están estresadas las gente. Vamos, güey. Yo no sé nada. Felicetti, Laufren. Ellos pueden cambiar tu vida. 786-498-3790. Son unos expertos. Salúdate, América Mendoza. Gracias por estar por acá. Y nosotros seguimos, seguimos. No nos vamos a detener demasiado tiempo, porque esto continúa. Y se trata de que ya está listo el próximo disco de Lenny en mesa. Ya está listo ya, para salir, para ver la luz. ¿Quién es? El próximo disco de Lenny. ¿De quién? Lenny. ¿Quién? Lennycito. A ver qué dice aquí. El Taz, el pedicado. Coño, yo no hago droga y hacer. Qué lástima. Todos los que me dicen que yo hago droga, andan a bailar, ¿verdad? No critiquen más. Yo sí hice bastante droga en mi tiempo, pero bastante, bastante, bastante. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, estoy bien, saludable. Saludos a todos los que dan sus comentarios bonitos. Llamo a ti, viene mucha música nueva. Ya terminé de grabar mi disco, estamos pensando la fecha que lo vamos a sacar. Tengo muchos artistas grandes, boricua, todos los países en el disco, así que estamos activos. Los quiero mucho. Saludos. Oye, 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 mira, Dani, oye, Dani, tú se pones, tú se pones criticón. ¿Qué dijo? Ya como si, bueno, bueno, ¿cómo es esto? No, no, el de abajo, el de abajo. A ver, Mariana, las antijas, hombre, se pones de madre aquí en los comentarios a ustedes. Yo, eso se lo puso Julián. Ese nombre se lo puso Julián. Sí. Sí. Las antijas. Periquera. Así. Él es tirar la tiradera. ¿Pedita que a tú te gusta el jipear? No, no estoy jipeando, estoy dando la información que hay. No sé nada de eso. La información. Oye, espérate, esto es información, esta información si hay que darla. Tú sabes que de las deportistas que fueron a los Panamericanos, allá a Chile se quedaron, ¿no? Se quedaron unos cuantos. ¿De qué deporte? Sí, de, ellas son de hockey. De hockey. ¿De hockey? ¿De hockey? ¿De hockey? Sí. Sí. No se pudo. Cogimos el bus, fuimos hasta la villa y llegando a la villa las chicas entraron por una puerta y nosotros salimos por la otra. Saliendo del terreno, ese era el tiempo que teníamos para salir. En que ellos se demoraron en que las muchachitas salieron de la, en que las chicas salieron del camerino. ¿Segundo? 15, 15, 20 minutos. La delegación se iba al día siguiente, por la mañana temprano. El otro espacio que era, era llegar al aeropuerto y el aeropuerto salió corriendo. No teníamos calzado, estábamos entrenando con un zapato, sin zapato o no. No teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara y tuvimos que esperar a que nos hicieran una donación y esperar a que el país aprobara si nos los podían dar o no para poder entrenar. La palabra fuga es literal, básicamente porque todas las delegaciones cubanas tienen miembros de la seguridad del Estado que los vigilan, que los acompañan a salir, les retienen los pasaportes al minuto de haber llegado al país, digamos, ellos cruzan policía internacional, la típica ventanilla, digamos, cuando llegan al aeropuerto, inmediatamente les retiran el pasaporte y no se los vuelven a dar hasta que tengan que nuevamente cruzar la ventanilla. Ahí está. Se la ganaron a usted. Se la ganaron. Felicidades, felicidades a todas las muchachas del equipo, a la atleta también, felicidades, porque ya llegaron a un lugar que, verdad, Chile es un país próspero hasta ahora, hasta ahora. Vamos a ver con este presidente comunista que tienen qué es lo que pasa, pero... Sí, sí, pero disculpa, igual lo que pasó ha causado revuelo a nivel de gobierno, sí, en el Palacio de la Moneda ha causado revuelo el tema, pero hay mucha gente que, mira, prácticamente todo Chile está apoyando a estas chicas con el joven que se quedaron. El que sale ahí al final del video es un abogado chileno que las está ayudando y las está apoyando porque ellos lo están conduciendo para que soliciten asilo político en Chile. Entonces, en ese proceso están. Ah, bueno, asilo político. Y entonces, no, esto es bueno porque el presidente este comunista de Chile elogia el sistema cubano, dice que el sistema cubano, y ahora abandonan el sistema cubano para irse para Chile, esas mujeres. Ya quedó como el tipo como el mentiroso. pero a mí, pero claro. Ya todo el mundo se dio cuenta que el tipo es un mentiroso porque si la gente se va de ahí, escapa y para irse para Chile. No, y España también está de las hostias, tío. Sí. España está hirviendo también. Sí, obviamente lo que está pasando en Chile igual es bastante, está bastante complicada la cosa en ese sentido políticamente hablando porque ellos igual están engañando a todo el pueblo chileno. O sea, están ahí mentira tras mentira. Ustedes ya saben cómo funciona. Saben mejor que nosotros. Y lo bueno igual para estas chicas es que los cubanos que están ahí en Santiago de Chile, porque ellas están en Santiago, los cubanos que están allá están organizándose para poderlas ayudar de diferentes maneras porque ellos se quedaron ahí sin nada. Sin nada. Ah, claro. Bueno, yo sé que van a recibir ayuda de todos los cubanos libres que hay allá en Chile y que y espero que continúen el deporte porque hay también un deportista cubano que ganó medalla de oro y no fue para Cuba, fue para Chile. Fue una medalla de oro para Chile. Un deportista cubano que se quedó hace años ya también y participó en los Juegos. Ganó medalla de oro y se le dedicó a Chile y dice que bueno, fue el país que le dio la libertad y que le agradece todo lo que ha tenido en la vida y bueno, ahí está. Oye, saludos, muchísimas gracias a Evelio Delgado Rivero por reventar el Super Chat saludando ahí a su esposa Iraimis. Saludos, saludos para Iraimis, para Arturo y Camila. Saludos. Saludos, mi hermanito, para ti, para la familia. Espero que estén pasando una noche a agradarle hermosa con estos dos seres humanos. Está bueno. Sí, es mínimo que nosotros somos seres humanos. Bueno, yo sí soy un ser humano, tú eres una foca. Nosotros somos seres humanos. Pero es una boya. Sí. Tú eres los lobos esos que flotan en el cielo. Y tú eres el napo, que ya eso no es el ser humano. Eso es... Eso no es el ser humano. Eso es el napo. Napo es otra cosa. Ser humano es el napo de otra. Una especie de napo. Una especie de extinción. Ese es el único que crea en el mundo. Pero mira, hablando de cosas que te gustan, que tengo que hablar de Jorge Junior. Y porque me gusta a mí... Papi, no caliente más aquí que vea cuál es la cantidad que me gusta. Los layers, lo que tienen que hacer me gusta, son la gente de tu chaje que veo... No, pero... Veo flobera, vamos a calentar, vamos a calentar. No, porque a ti te gusta rapear como él, por eso te dije. No, no, no. Al, al. ¿Cómo? Yo tengo que hacer un trabajo que es el que me mandan a mí como... ¿Pero no te gusta el flow? No, el flow de cada uno es el flow de cada uno. Yo tengo el mío. Ah, bueno. No, porque como rapeó al principio de un flow... Oye, yo sí tengo gas y yo te invito un mago para eso aquí. Sí, te lo sirve tremenda, tú sabes, yo soy el consolar. Tú sabes, yo soy el consolar. Bueno, ahí como admirador número uno, él sabe... El comunicado de Jorge Junior porque después de tanto que se ha hablado así, porque hay gente que dice oye, que el mejor tiempo de los cuatro fue el mío, que el mío fue el mejor, que cuando los cuatro estuvo conmigo, reventó, ¿cómo que los cuatro todos me lo deben? Pues bien, Jorge Junior salió a aclararlo todo porque hasta cuándo, hasta cuándo va a estar la gente en nombre de la agrupación y el director puso esto, lo voy a leer para que los amigos camioneros puedan entender de lo que estamos hablando aquí. Déjame ver, porque lo tenía por aquí también y dijo Jorge Junior en esta publicación. La agrupación Los Cuatro, creada por Jorge Hernández Carvajal el 15 de febrero de 2008, cuando se vuelvan a dirigir y hablar de ella, háganlo con mucho respeto y cuidado para no tener que requerir a cualquiera. Empiezo con los que formaron parte de este grupo en su momento y los que empezaron de cero. En eso, en eso para mí hay una pequeña diferencia. Los que empezaron de cero creyeron en mí y salieron para la pista a lo que fuera, defendiendo el nombre de los cuatro. Los que siguieron ya cogieron un trabajo creado y creíble, es decir, fácil. Lo que para mí fue y seguirá siendo un sueño realizado para otros fue un negocio o un trabajo. Y es ahí donde este guerrero se distingue de otro. Eso es real. Eso es real porque muchos de los que pasaron por la agrupación o también los que están lo ven como un trabajo. Es un trabajo donde van a ganar dinero. Para José Junior, como cualquier director de agrupación, es un sueño. Es más que un trabajo, es lo que realmente quieren, es un proyecto de vida. Sí, pero te voy a decir, puede haber artistas que no lo vean tanto como un trabajo y logran como un sueño logrado. También los hay, pero bueno, en el caso de José Junior sí está claro que es su sueño. Sí, claro, porque lo inició el que lo levantó. Claro. La mejor versión de los cuatro soy yo. Wow. Y que con mis sueños le cambié la vida, le di carro, casa, conocieron parte del mundo, les enseñé el camino que hoy son y hoy son alguien gracias a lo que aprendieron aquí en los cuatro. Todos los días de este mundo hay que decir maferefunjorjito y los 11 de noviembre celebrarlo como el día de su creador. Se disparó como el dios de los que han pasado por los cuatro. Bueno, soy esa versión que muchos no han podido superar y llevo 16 años con los pantalones bien puestos diciendo por aquí no se batea, donde un país y parte del mundo sigue creyendo en mí, donde me pasé dos años de COVID y muchos pensaron que sería el fin. Y mírame aquí, con mi banda completa sin cambiarle el nombre ni reducirle plantilla. No es suerte, es saber lo que se quiere. Respeto a los nuevos, pero les aconsejo, trabajen para que en 20 años repitan su nombre y entonces se darán cuenta que su trabajo no fue en vano y es ahí donde sus almas serán libres. Es ahí donde sus almas serán libres. o sea, el dios, el dios. Es tremenda calentar en el chat y tú tienes pausa ahí. Bueno, sin más, soy yo el que se cayó y se levantó. Bendiciones para todos. Es el comunicado de Joginio. Dime algo. ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? Espérate, espérate, porque aquí entró los ojitos al chat. Ah, entró, mira, entró los ojitos. Ahí dio, ahí dio, ahí dio. ¿Estás de acuerdo ahí? ¿Cómo que? ¿Qué es el solar yo vengo, ojito? El solar de San Ignacio. Ah, el solar de la mano vieja ahí. ¿Qué es el solar yo vengo? ¿Y qué tiene que ver ahora ese muchacho con lo que tú me estás diciendo? Ah, no, 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 ojito, te veo, te veo, te veo tirando aquí unas tallas jorobateo aquí. ¿Chico para lado? ¿Qué tiene que ver? ¡Echa! ¿Qué pasó? Si yo no entendí nada. No, ojito, ¿estás de acuerdo? ¿Ese será el ojito, ¿verdad? ¿O será otro? Sí, sí, es porque yo lo revisé. Ah, ya. Oye, ojito, te veo aquí tirando eso de spinfarre aquí contra el Roma, coño, llévamelo suave, que te veo fijándote. Se que nos está casando, te está casando. mí también. Por lo de, ¿tú sabes? Por lo del otro día. ¿Por lo de qué? Por lo del otro día. ¿Qué pasó el otro día? El relajo que se formó aquí. Ah, ya sé, me gustan para eso. Oye, hermano, no veo, no, verdad. Oye, Romay es tu admirador, rapea como tú y todo. Rapea como tú y todo. Yo tengo que te diga que yo tengo que hacer un trabajo en una agrupación de la diosa que tengo que grabar una letra que ahí se hizo. ¿Entiendes? Yo no puedo venir y cambiarle la letra al tema. Pero, a ver, pero ya, esto es una pregunta muy aparte para entender. Pero, ¿te gusta rapear de esa forma? Tiene que ver si me gusta rapear o no, yo tengo que hacer lo que me imagino. Está bien, aparte de eso, ya, ya, ok, pero normal, ¿te sientes bien haciéndolo o te gusta? No, que no me sienta bien o mal o no, yo estoy haciendo un trabajo. ¿Te gusta rapear con ese flow? Pero es que no me puede gustarlo o no porque yo no tengo el flow de todo el mundo. Él tiene su flow, todo el mundo tiene tú y ¿a ti te gustaría rapear igual que yo? No, no, es que yo nunca lo he intentado. Capaz que rapeé como tú y yo, coño, me guardé el flow este y sigas rapeando así, recopiándote todo, copiándote. Me estarías copiando. Sí, pero bueno, cada cual. Lo más lindo de la gente es su identidad. Yo conozco gente que copian mucho y no se arrepienten. ¿A quién? Gente que no se arrepientan No, porque te veo, coño, que quieres aquí calentar. No, no, el que está caliente es el chas, el chas está caliente. Papi, te vas a disparar. Yo no sé nada de eso. Bueno, dale, dale, no, esto es así. El Jorjito dijo que él les iba a dedicar una directa. Ah, ¿no vas a disparar? Ahí yo se calentó esta serie. Mañana el título aquí es Jorge Yuno le dispara aquí a Adrián Fernández y a Román le salió. A Adrián Fernández solo, a mí no me metes en esa candela. no, a Román no, que Román es fanático de tus rapeos. Yo soy fanático, yo soy fanático a la vida. Yo soy fanático a mí. No, sí, sí, a Román no le va a disparar a ser, no le tire a Román. Que Román, cada vez que hay un concierto es rapea como tú y es como un homenaje que te está haciendo en el escenario. no, 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 de los bretes. Voté usted brete a ti, a tu arandolio que te van a meter rifletazo mañana. Mira, Jorjito ahí está diciendo que él llega el mes que viene. Ahí ya está. Amenazas. Amenazas. En público. Y en público. Ay, yo. Esto se va a calentar aquí el mes que viene. Tú te imaginas que venga aquí, oye, quiero llamar una entrevista aquí. Felicetis, Felicetis, Felicetis. Llama Felicetis, Felicetis, Felicetis. Una entrevista aquí, una entrevista aquí. ¿Cómo? Felicetis. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oye. Tengo miedo. O sea, yo. A usted. Bueno, entonces, nada, déjame saber qué tú crees. Oye, se calentó en los últimos minutos. Me gustó esta interacción. Me gustó esta interacción. Oye, salúdate, guía. ¿Cómo que es? No, es verdad, no es mentira. A serio, ¿para qué me meto en estos nombres? Decirle los nombres sin leer. Oye, salúdate, Felipe Fuente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Míralo aquí, a ser. A mí, una mujer que se llama así, mía. ¿Cómo se llama? Guía. Guía. Oye, saludo, DJ W, DJ W, mera, ahí está, y palma, erifa. Oye, yo no se estaba echando el programa, yo no sé, porque él salió en la cara, otro día, ¿qué van a decir esta gente de mí hoy? Ay, que con qué tal jorobar me van a salir, a ver si me van a volver a decir todas las críticas. Oye, Juan Pablo, yo no estoy tocando tren ayer, papi, yo vivo el capitalismo, no sé si tú me entiendes lo que te quiero explicar. Yo vivo el capitalismo, donde hay leyes. Y donde hay leyes. Y donde hay, mira. Billete para reclamar. Es más, Juan Pablo, tengo miedo, ya entra, ya lo tengo miedo, ya. ¿Viste? No te de reír, yo soy mongo, yo soy anormal, tienen que verse eso. ¿Quieres que pongas las conversaciones, que eres mi fanático número uno? No, papi, espérate un momento, voy a explicarte. ¿Se calentó esto? Espérate, espérate, Toda mi familia sabe, que yo era, mi orquesta preferida era los cuatro de Cuba. Yo pagaba, Jajito, mira para acá, yo pagaba el dinero que no tenía para ir a verte a los conciertos de hoy. Yo, este, este, que tú dices que es fanático número uno, yo pagaba el dinero que yo, porque que no puedo ir, que no le he dado a mi casa para ir a ver a los cuatro. Pero suceden cosas en la vida que uno se achicopala, uno, ¿me entiendes? Y uno se le va quitando ese fan, porque no siente la misma reciprocidad hacia uno, ¿me entiendes? A lo mejor, tú podías haberle, el día que yo salgo para la calle y decir que yo podría pertenecer a los cuatro. Coño, mi hermano, ¿no te servía? Si lo más lindo que hay es hablar, lo voy a hacer, es romper, tú tienes que estudiar más, tienes que, ¿me entiendes? Y fue así, me dejaste en visto, pero que es normal, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque es normal que ese es tu grupo y tú haces lo que te da la gana, ¿me entiendes? Pero siguen sucediendo cosas que al final no hay que hablar nada, son cosas que yo me quedo con ella, brother, y ya, pero si yo no necesito hablar de ya de ti ni nada, la vida continúa y nada, ahora estoy aquí en Estados Unidos, poco a poco Adrián me brinda la mano, la diosa me brindó, me pone ahí a cantar con él ahí, que fue la única artista, artista que me puso a trabajar en un escenario y eso hay que agradecerlo toda la vida, Adrián me puso aquí a trabajar con él y hago mi Uber y mis cosas, tranquilo, normal, y peleando, a pelear. Y mira cómo tiene el cuello. Eso lo dijiste tú ya, eso no, esto es material, eso no es, lo que te quiero explicar es, las personas, que forman parte de mi círculo de ayudamiento, de ayuda, son cosas que no me olvido, mi patrocinador, son cosas que no me puedo olvidar, ¿me entiendes? Entonces nada, mi hermano, a ver, río, bróe, tómate un heladón, refresca, échate agua que estás caliente, padre. No, esto es, esto es, es una bromilla, es una bromilla. Dice que el Gio te manda saludos, el Gio, saludos para el Gio ahí, que era el Gio, que ya vino ya, felicidades, mi hermano, para adelante a pelear. Entonces, eso es lo que hay, déjame saber tú, en los comentarios, ¿qué te parece esto? Ah, en los últimos minutos se puso mejor que al principio. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video, déjame tu tremendísimo like por ahí, no, te vayas sin dejarlo, déjame tu tremendísimo like, ojojito, deja tu like ahí, dame el favorcito ese. Envíame después por guardar la foto del like, no me dejes eso así. Claro, y nada, nos estamos viendo en el próximo, este de aquí te lo regalo, para que disfrutes de lo último, lo mejor, lo más duro, lo que más suena, lo más caliente, y lo más trending, lo que necesita saber de género urbano, guano y su artista, está aquí. Nos vemos en el próximo video, gracias. 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 Y nos vemos, nos vemos, nos vemos ahora en la noche, con directa musical, en la radio, que ustedes ya saben, en Adrián Fernández Radio, descarga la aplicación, descarga la aplicación, porque esta noche nos vamos en vivola, en vivola por la radio, con los clásicos del reggaetón, todos esos reggaetones antiguos, ricos, con los que perreaste hasta abajo, ahí vamos a armar el mambo, los esperamos, nos vemos, dale, gracias, dale, chao, espera ahora, tú sabes, se calentó, se calentó la timba, ahhh, ahhh, ahhh,